Que pretendes adueñándote de todo Confundiendo el mundo entero Engañando a quien te quiere sin razón Que pretendes si has dejado en cada paso Una huella que envenena Una hoguera que se nada a mi vivir ¿Por qué sientes tanto miedo Si al teléfono voy yo? ¿Por qué me oyes cada rato cerca de la habitación? Casi puedo imaginar Tu sonrisa igual que ayer Tus caricias, mi manera de perder Necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Vuelvo a creer que no hay razón para dudar de ti Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer Me acostumbraste a ti ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? Ocultando un pañuelo Lágrimas que irán al suelo Como todo lo que yo te he dado a ti ¿Qué pretendes? Ese perfume de tu cuerpo Tiene aroma de otro cuerpo Si me callo es por temor Por Dios que sí ¿Por qué sientes tanto miedo Si al teléfono lo oyó? ¿Por qué me oyes cada rato cerca de la habitación? No eres tierna como ayer No eres más que una mujer Confundida en las caricias de otra piel Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer para dudar de ti Y necesito amarte más y más Necesito amarte hasta el final Mas yo no sé qué puedo hacer Me acostumbraste a ti Ay, necesito amarte más y más Amarte más y más Amarte no puedo un poquito Te amaré de Nueva York a Puerto Rico Ay, necesito amarte más y más Amarte más y más Amarte más y más No pretendas que no me quieres No pretendas que me amas, nena Amarte más y más Amarte más y más Necesito amarte, necesito amarte Necesito amarte, necesito amarte Tu manera de acariciarme, me rompe el coco, me tiene loco Necesito amarte, necesito amarte, necesito amarte Te prometo un amor con furia, muy lentamente y poco a poco Necesito amarte Tu manera de amar tuve y de tu amor me acostumbré Necesito amarte Necesito amarte, necesito amarte, necesito amarte Gracias por ver el video